Ya sonan las campanas El altar muy cerca está Y tomada de la mano Del hombre que no amas Van saliendo de la iglesia Finges tu felicidad Necesitas mi cariño No me lo puedes negar Cuando quieras estar Conmigo amor Cuando quieras mi calor Te lo daré Sé muy bien que a él Le perteneces por ley Siempre te amaré Siempre te amaré ¡Gracias! Deberías sentirte Destruida por tu error Sé muy bien que por mi culpa Te casaste sin amor Pero quiero que lo sepas Que yo nunca te olvidé Y que siempre te amaré En silencio Cuando quieras estar conmigo amor Cuando quieras mi calor Te lo daré Te lo daré Sé muy bien que a él Me perteneces por ley Siempre te perteneces por ley Sé muy bien que a él Sé muy bien que a él Sé muy bien que a él Me perteneces por ley Siempre te amaré Siempre te amaré ¡Gracias!